En este momento es una decisión un poco complicada, pero después te pones a analizar todo lo que puedes hacer viniendo acá a Tigre y bueno, se pudo aceptar la oferta que teníamos y ahora estamos acá, esperemos firmar el contrato. Sí, se podría decir que sí, por ahí con mi anterior club acá hicimos un gran torneo, por ahí yo creo que podíamos haber ganado la final y la perdimos, por ahí puedo decir que es una revancha esta, espero que con Tigre sí pueda lograr eso que no logre con mi anterior club. Yo creo que ese es el pensativo después de ver todo lo que está haciendo Tigre en estos últimos años, tenemos que lograr la mayor cantidad de títulos que podamos. Yo creo que el fútbol mexicano no tiene nada que envidiarle al fútbol europeo, un fútbol muy dinámico, muy bueno, muy vistoso y yo creo que por todo eso estoy por acá también. Gracias. 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 Gracias.